¿Quiénes se pueden vacunar a partir de lunes 5 de julio? Pueden asistir las personas, se van a vacunar a todas las personas de 58 años y más el 100%. Aunque padezcan o no padezcan de ninguna enfermedad, pueden asistir a los diferentes puestos de vacunación para su vacuna. Luego todos los niños de 6 meses a 7 años se vacunan al 100% y luego de 7 a 57 años de edad, las personas que padezcan de diabetes, de obesidad grado 3, cardiopatías, los que padecen de los riñones, parálisis cerebral infantil. ¿Se ocupa cita previa para vacunarse? No, es asistencia a demanda, o sea, es abierta, sí es importante, por supuesto, mantener todas las medidas, lavado de manos, distanciamiento. En San Isidro del General, ¿dónde se pueden vacunar contra la influenza a partir de lunes? Mantenemos el puesto aquí en el polideportivo, como gran puesto, en la Universidad Latina, en Rivas, en el gimnasio del colegio. Luego vamos a tener en Barú, en el Evay de Barú, ahí sí vamos a tener, básicamente, digamos, esos son con los que vamos a empezar. Van a haber otros puestos, pero eso los vamos a ir comunicando oportunamente. ¿Cuánto es el tiempo entre la vacuna contra COVID-19 y la de la influenza? Si ya la persona se aplicó la primera dosis de COVID, debe pensar o analizar en qué momento o qué día le toca la segunda del COVID, ¿verdad? Entonces, debe haber un espacio de 14 días entre una vacuna y otra. Con el COVID tiene que haber espacio de 14 días entre cualquier vacuna. Entonces, si, por ejemplo, la otra semana le corresponde ya la segunda de COVID, mejor espera un poquitito para que se aplique la de influenza. ¿Existe algún requisito? Como requisito, presentar los carnet de vacunas, ¿verdad? Entonces, porque algunos tienen en un carnet la vacuna del COVID anotada y en otra su esquema básico. Entonces, necesitamos que nos presenten los dos carnets, si tienen dos o uno, si tienen uno. Pero el carnet de vacunación, ya si alguien definitivamente no tiene carnet, entonces que no lo puede presentar y se le dará un nuevo carnet. Pero sí es como indispensable que nos traigan el carnet de vacunación en todos los puntos de vacunación. La vacunación contra la influenza comienza el próximo lunes 5 de julio, aquí en el Valle del General.